Bienvenido con Pedro. ¿Cómo está Pedro? ¿Todo bien? Bien, ahora por hacer la pasada del piso, así que tranquilo por ahora, después van a venir los nervios, pero muy tranquilo. ¿Cuántas veces ensayaste la coreo de hoy? Y mucho, acá estoy con mi coach, ¿cuántas veces ensayamos? Mucho, estamos en septiembre del año pasado. Sí, sí, hacemos mucho. ¿Cómo seguros? Sí, sí, la verdad que hace mucho, por suerte ahora hace poquito nos dieron la cumbia para hacer otro, porque si ensayás mucho se empieza a ensuciar lo otro, ¿no? Es verdad lo que estoy diciendo. Así que ya empezamos con la cumbia pop también, pero bien, la ensayamos mucho. Bueno, te meto un dato de red, tenés cuatro TTs en este momento que son... Gracias, porque nos estaba enviando el teléfono para no saber de esas cosas. Ay, perdón. Me ponía nervioso, pero no, ahora estoy muy metido acá, quiero hacer la pasadita del piso, que es reconocimiento del campo, a ver cómo está el piso, cómo los jugadores cuando salen, no vamos a hacer toda la coreo porque ya está hecha, y bueno, y después ojalá que salga bien. Bueno, pero vos estás súper acostumbrado, conoces el show, igual te genera nervios. No te acostumbran nunca. No te acostumbran nunca. Como iba a bailar mañana, me cambió en Paragoy, entonces por ser el primer día yo quería venir temprano, estar acá desde temprano, entonces el próximo baile o el otro seguro va a venir. ¿Te pregunta? ¿Le tenés que explicar algo de lo que vas a hacer? No, me dice el otro día, me decía, yo quiero ir con vos, me siento, te quiero ver en los ensayos, porque ahí viene un par de ensayos, a Flor le dice sol, y hice un par de pasadas con Flor también bailando el tema, pero sí, nos acompañamos mucho entre todos. Bueno, éxito para hoy, entonces. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.